El cielo se nubló y hay agua a mi alrededor ¿Y cómo estás? Casi escucho preguntar Zapatos de tacón, ¿te gustan? Me los puse hoy Al despertar otro día ya no puedo evitar Es siempre igual, más deseo que lo puedas cambiar Quiero un lugar tan brillante como el cielo estelar Aunque lo digo como sé, si esto es real o sueño más Lo quiero ver, podrás bailar, voy a creer Lo lograrás, lo sentiré, es algo que me mueve El mañana se llegó, el cielo no es el límite y lo sé Si no tan lejos estoy, el sol no sale y no puedo ser Lo mejor, lo mejor de mi no Sigo avanzando aún, aquí te encuentras Tu amor es verdadero, lo quiero, es mío Caemos hasta el puerto, será cuestión de suerte Pero después de todo, vale la pena si estás tú No para de llover, la luz ya no consigo ver La noche cae y el mañana llegará Se late el corazón y suena como una canción La realidad por mentiras ha perdido el color En puro gris ha tornado y no veo el sol Me puedo ahogar en la lluvia, en mentiras ya no Aunque lo digo como sé, si eso es real o un sueño más Lo quiero ver, el cielo azul, voy a creer Pues tú y yo, no hay más que tú Mi corazón te mueve Esta noche ya llegó, galaxias no son límite y lo sé Si caemos juntos hoy la luna no saldrá y no puedo ser Lo mejor, lo mejor de mi no Sigo avanzando aún, aquí te encuentras tú Tu amor es verdadero, lo quiero, es mío No pienso abandonarte, no quieres expresarte Estoy aquí a tu lado y agradezco que seas tú La luna brilla con suave luz Más para mí tú eres quien brilla más Asumo que es real pues no creo que esto sea un sueño Al moverme El mañana ya llegó, el cielo no es el límite y lo sé Tu, ru, tu, tu, tu Oh, 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 oh Si no te levanto hoy el sol no sale y no puedo ser Lo mejor, lo mejor de mi no Sigo avanzando aún, aquí te encuentras tú Tu amor es verdadero, lo quiero, es mío Caemos tanto fuerte, será cuestión de suerte Estoy aquí a tu lado y agradezco que eres tú Vale la pena si estás tú El futuro lleno